Y seguimos, plebe, por acá. Mi compa Giovanni, ¿cuál fue? Solicitada. Me gustas mucho, chiquitita. No, no, digo que sé qué canción. Qué rolliqui. Me gustas mucho, pues, por acá. Tú también me gustas, chiquito. Se le complaceo, por ahí, los plebes, que andan bien pedo. Apenas son las 5 de la mañana. Ah, no. 5.40, casi las 6. Fierro, pues, me gustas mucho. Chiboles, borrachos, bocas secas. Fierro. Chiboles, borrachos, bocas secas. Me gustas tanto, que ni te imaginas. Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida. Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado. Y presumirle a la gente que estoy enamorado. Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo. Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado. Y va con dedicatoria, plebe, por acá, dice. A ver, ¿cómo dice, viejón? Hasta Obregón, dice, para la... Para Luna. Eres divina, con tu sonrisa que me fascina. Eres tan linda. Eres tan linda, que no hay palabras que te describan. Sacrificarme por un beso tuyo. Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado. Y presumirle por un beso tuyo. Y presumirle a la gente que estoy enamorado. Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo. Porque me gustas, porque disfruto estar, estar a tu lado. Y lo demás, al rato te lo digo, chico. Y type. ¡Wiii! ¡Gracias!